Crucé casetas, viajé más de 2.000 kilómetros, por más de 30 horas, pero ya estoy en mi nueva casa. Soy la jirafa Benito, nací en el zoológico Fiesta Safari en Culiacán, Sinaloa, en 2020, pero el 4 de mayo de 2023 llegué al parque central en Ciudad Juárez, Chihuahua, y esta foto causó el enojo de muchas personas, porque me fui a vivir a un lugar donde el clima es extremo, haga calor o frío. El gobierno de Chihuahua me trajo como sustituto tras la muerte de mi compañero modesto. Vivió más de 20 años y era la figura del parque, y aunque la gente lo quería mucho, no eran buenas las condiciones en que vivía. Estaba solito, con mal clima y vivía, literal, en un parque. Luego llegué yo, pero la gente empezó a hacer viral mi caso para evitar que me pasara lo mismo. El gobierno de Chihuahua no me quería dejar ir y las autoridades federales hacían oídos sordos. Tras nueve meses de espera, una orden judicial los obligó. Mi nueva casa es el African Safari en Puebla, un parque de conservación en un estado con clima cálido. Y ellas son mi nueva familia, 7 jirafas. Enhorabuena Benito, bienvenido.